Así es, hasta el momento las autoridades no han dado a conocer cuántos y cuáles serían los legisladores que estarían involucrados en el escándalo de narcotráfico y crimen organizado destapado mediante la Operación Falcón. Aunque de manera preliminar el Ministerio Público informó que tiene en la mirilla a los diputados Nelson Marmolejos Gil y Héctor Darío Félix. El primero salió a relucir luego de que el Ministerio Público afirmara que obtuvo el financiamiento completo de su campaña electoral de manos del sindicado como cabecilla de la presunta red. Mientras que el segundo es señalado de intentar sustraer del proceso a uno de los investigados a quien transportaba a bordo de su vehículo durante los múltiples operativos de la semana pasada. Este lunes el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aseguró que ese organismo está en la disposición de colaborar con las autoridades judiciales tras advertir que cada legislador debe responder por sus asuntos de manera personal. La Cámara de Diputados de la República Dominicana manifiesta su firme disposición de no entorpecer las investigaciones que están haciendo las autoridades judiciales dentro del marco de las leyes de la República Dominicana y atendiendo al debido proceso. La Procuraduría deberá someter la solicitud ante la Suprema Corte de Justicia en virtud de la jurisdicción privilegiada de la que gozan los congresistas y que impiden que sean sometidos en la justicia ordinaria. Por el momento el Ministerio Público solicitó medidas de coerción en contra de 21 personas detenidas en el marco de los operativos desplegados la semana pasada contra quienes solicitó 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo. Es la información que tengo. Retorno con ustedes.